Corte informativo Notimex El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, refrendó el compromiso que tiene el Ejército Mexicano de respaldar a la sociedad y garantizar condiciones de tranquilidad para el desarrollo del país. Trabajadores del Mercado San Pablito en el municipio de Tultepec, Estado de México, manifestaron su deseo por continuar laborando y reconstruir los locales. El Museo Memorial del Espacio y la Cosmonáutica ofrecen un espacio de 8.500 metros cuadrados una muestra sobre los logros e investigaciones que han hecho los rusos sobre el espacio desde las primeras dos décadas del siglo pasado. El tunecino Anis Amri, autor del atentado del lunes pasado en Berlín, murió esta madrugada en un tiroteo con las fuerzas del orden en la ciudad italiana de Milán, confirmó la policía local. La actriz estadounidense Carrie Fisher, estrella de tres de las cintas de la saga La Guerra de las Galaxias, se encuentra fuera de peligro tras ser estabilizada en un hospital de Los Ángeles luego de sufrir un aparente infarto. El presidente de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Alejandro Rodríguez, dijo que pedirá a la Liga MX aplicar sanciones fuertes a los jugadores que tratan de cazar a colegas habilidosos dentro del fútbol mexicano. El pintor y muralista Diego Rivera y su esposa la poetisa y pintora Frida Kahlo heredaron a los mexicanos el Museo Anahuacali, recinto que resguarda las más de 50.000 piezas prehispánicas que coleccionaron a lo largo de su vida. Notimex. Comunicación global.